...de la noche, celebrado en la misma velada que la anterior de Lehmann Brewster esos super plumas a ocho asaltos, Sammy Girard se enfrenta a Floyd Mayweather el pújil blanco es Sammy Girard el pújil negro Floyd Mayweather ya hemos tenido ocasión, tanto en este programa como en las transmisiones en directo de Canal Plus de ver las evoluciones de Floyd Mayweather el pújil que lleva una trayectoria importante que viene desde luego de familia el padre boxeador, el tío boxeador Floyd Mayweather, Roger Mayweather, el tío ciertamente tiene una rapidez de manos tiene buenos reflejos ya vemos nada vamos a ver, pues una proyección que finalmente tiene este hombre, pero el tío apunta muy buenas cosas tiene 18 victorias, ninguna derrota, única de sus victorias lo ha conseguido desde el límite de Floyd Mayweather mientras que Sammy Girard tiene 17 victorias nueve por caos cuatro derrotas y un combate nulo estamos en el primer asalto, el combate está pactado a ocho izquierdo de Louis Waller por delante, entra con decisión que va a dar acá, poderoso ese jab rapidez acá a la izquierda Floyd Mayweather uno, dos uno con una gran velocidad de manos con una buena envergadura muy bien aceptado siempre en el ring y abierto el compás, eso le da mucha estabilidad le da la posibilidad de bascular el cuerpo y de entrar y salirse de la distancia con facilidad el ring es bastante inalcanzable en muchas ocasiones para su rival en esta ocasión que se ha quedado con las cuerdas de su espalda y le ha llegado el crochet durísimo de Sammy Girard a la mandíbula y la derecha por delante, eso sí es heterodoxo como suele ser este tipo de boxeadores pelinos, con reflejos con rapidez con buenos fundamentos pero sí con capacidad de cualquier cosa extraña de golpear al tiempo que hace una pirueta o después de dar el doble salto mortal por delante borró distancia con la izquierda ahí está dio la distancia dio la mano se le vino Sammy Girard y el pasito atrás y ahí a la contra le cogió pero le ha salvado ahí la campana a Sammy Girard tiene ya un pasito ahí de sangre en el fondo de izquierda por esa mano Girard lo hay más huele que sea levanta las manos, le monta la cabeza moviendo el cuerpo para evitar las manos este hombre deja me girar sobre esa esquiva, cruce las manos entramos ya en el segundo asalto son super plumas a ocho asaltos le coge otra vez a la contra Floyd Mayweather a Sami Girard mucho más rápido, metió a la izquierda bien frente 1-2 Floyd Mayweather por rapidez y potencia de esa bola a Sami Girard cuando se decide sacar las manos prefiere esperarle a la contra pero fíjense con qué manos aisladas simplemente con la derecha aislada, le llega claro al rostro a Sami Girard ahora se le fue ese gancho de izquierda por debajo de la cinturilla se disculpa Mayweather pues es atrás la izquierda ya lo mete a rapidez inicia el movimiento ante Sami Girard sin embargo llega antes de que pueda completar el movimiento le llega la mano con las manos de Floyd Mayweather otro gancho de izquierda abajo y arriba Floyd Mayweather con la izquierda llega ahora a la derecha por fuera de Mayweather al rostro de Sami Girard y otra vez a la contra le cogió con esa izquierda llegó a la cabeza volvió a meter la izquierda en gancho Floyd Mayweather con la derecha muy buena cuando tuvo precisamente a Sami Girard contra las cuerdas es cuando llegó la mano poderosa de Sami Girard mal rato el que está pasando en este segundo asalto Floyd Mayweather en mano tan dura ha metido Sami Girard tiene que agarrarse tiene que ganar ahí segundo Floyd Mayweather porque ha sentido de qué manera ha sentido esa mano porque bien con la derecha arriba Floyd Mayweather vamos a ver si se ha recuperado o no vuelve a meter la derecha Sami Girard arriba al rostro de Floyd Mayweather deja la guardia abierta le llega las manos de Mayweather ahora viene la de Mayweather y esa derecha ha vuelto a sentar en la lona a Sami Girard maldísima hay que ver como que pasara un mal rato invertido la situación Floyd Mayweather le ha puesto al borde del cabo a Sami Girard oye que dan segundo lo está pasando muy mal Sami Girard está tirando todo Floyd Mayweather la avalancha le está llegando a Sami Girard se vuelve a marchar a la lona imposible para este hombre parar el vendaval que le estaba mandando Floyd Mayweather pues no se acabó el combate se acabó el combate y bien parado el combate como ha sabido darle la vuelta a la situación este hombre Floyd Mayweather a la situación de pasar un mal rato por una derecha durísima de Sami Girard que le ha llegado al rostro ha pasado a hacer esto con esa derecha sentar en la lona a Sami Girard y por tanto vencedor cortado técnico en el segundo asalto el gole de la ganja de la ganja deKee vota o no year del 60 de la ganja de Raw ¡Gracias!